Estoy bastante comprometida con el qué hacer cotidiano y paralelo a ello también estamos viendo que el país requiere en este momento del compromiso, pero sobre todo del accionar de los y las guatemaltecas. Y en este sentido vamos a seguir trabajando con transparencia, con honestidad, con probidad en pro de las personas que les necesitan de nosotros en este momento. Gracias por ver el video.